Bueno, Lucía, ¿qué hacen en estas vacaciones, o sea, en verano? ¿Cuáles más o menos siguen trabajando ustedes, salen a recorrer el país? Bueno, ahora el primero venimos a Anchorena y nos vamos a quedar unos 10, 12 días. Así todo, hay siempre alguna reunioncita porque van a venir, por ejemplo, unos coreanos. Delegación de parlamentarios, y Corea es demasiado importante para Uruguay como para decirle que estamos de vacaciones. ¿Cómo no? Nos pasamos ese año para ver si le vendíamos. Entonces, los vamos a recibir y después, bueno, el tema es que en el verano no se acaban los problemas. Entonces, después seguiremos viniendo los fines de semana. Ajá. Gracias. Capaz que desde jueves o un poquito más largos. Pero hay cosas que hacer y si uno se metió en este baile tiene que tener compromiso. Así que, ese es más o menos nuestro. Para salir un poco del contexto político y demás, ¿le gusta hacer un poco de playa? ¿Cómo es el tema? Ahí hay dos playas en Anchorena. Una en la barra del San Juan y otra para el río La Plata. Pero lo que no nos gusta son los borbollones. Según. Porque ahora nos sentamos acá, medio de incógnito, a comer un aladito, un poco de unos tallarines. Y nos sentamos afuera porque veníamos con la perrita. Y se llenó de gente, de autógrafos. Por eso. Entonces, si uno va a una playa que está tapada de gente, no pasa nada. No se descansa. Aparte que nos gusta la zona rural. Y ahí en Anchorena es precioso. La verdad que es hermoso. Presidente, por último, un mensaje, podríamos decir, para comienzo de año para toda la gente aquí de Carmelo y de la zona. En el caso anterior fue en la comida. Así que muchísimas gracias y le pedimos un mensaje. Pienso que, inequívocamente, esta región está llamada a la prosperidad y a los problemas que trae la prosperidad. Porque no hay que creer que el adelanto y la modernidad vienen con una varita mágica. Bueno, también traen sus porquerías y sus inmundicias. Todo. El paquete del progreso viene con todo. Hace este cargo. Se multiplica la riqueza, el bienestar de mucha gente. Pero aparece. Creo que la inversión argentina en esta región es portentosa. Y le está inyectando permanentemente una cota de valor que yo no sé si los carmelitanos son conscientes. Acá se pagan las chacras un baloque ni para plantar cocaína. Y eso es la presencia de Buenos Aires que se desborda y que viene para este lado. Me parece que ese fenómeno histórico lo tendrán que administrar, pero inevitable. La expansión de esa macro ciudad va a tender a transformar esto cada vez más en un interlande de esa gran ciudad. Yo no voy a vivir. Ustedes que son más jóvenes, traten de explotar lo bueno de eso y conservar lo bueno de las tradiciones carmeletanas. Porque lo peor son los cambios culturales.